hola amigos bienvenidos una vez más en esta oportunidad en un vídeo en el cual les voy a mostrar cómo limpiar la punta del cautín a veces por el mal uso no lo limpiamos terminan totalmente negra y ya no se puede soldar ahora vamos a hacer la limpieza de la punta como podemos ver acá está bastante sucia y con una lija procedemos a raspar tiene que quedar todo el cobre descubierto así así ya se puede estañar mejor una vez con la punta limpia simplemente lo que hacemos es ponerle estaño obvio para eso tenemos que calentar muy importante tenemos que aplicar el estaño en la primera calentada si se calienta la punta y se vuelve a enfriar se vuelve a quedar manchada imposible bueno así quedará la punta ya lista si te gustó el vídeo no te olvides dale me gusta si lo encuentras interesante importante no te lo voy a compartir y tampoco es suscribirte hasta la próxima